hola amigos de youtube el día de hoy les traigo esta computadora lenovo modelo pm5nr en la cual le vamos a hacer su servicio y podemos ver que no tiene cd trae su tapita nada más hay que quitarle los tornillos que trae también esto es que quitar primero la tapa de donde va el cd y quitarle estos tornillos y pues quitar los tornillos y vemos aquí que tiene mucho mucho polvo entonces ya sabemos que cuando tiene mucho polvo y aquí ve igual la pelusa entonces ya no enfría sino se mantiene caliente la la computadora lo que esto le afecta al rendimiento por supuesto y lo que hace que sea más lenta la computadora este y pues aquí está la batería la batería no se remueve porque tiene aquí unos tornillos tendríamos que quitar los tornillos para quitar la batería aquí está el otro que podemos ver aquí aquí tenemos el wifi el conector del teclado el conector de vídeo aquí un conector para cuando se conecta el el cd en este caso es una entrada sata tenemos aquí la memoria ram que vamos a ver la memoria ram tiene es una memoria ram de ocho gigas este es el el bios y no veo la batería normalmente siempre traen una batería ahora no la veo bueno supongo que está conectada siempre pues no se no requiere batería a la tarjeta madre vemos los puertos hdmi ethernet usb usb 3.0 y el jack de audio acá vemos la la lector de tarjeta ccd y su disco duro vamos a proceder a hacer la limpieza de la computadora Primero vamos con un cepillo de dientes Vamos a ir quitando toda la pelusa Todo el polvo que vaya Todos los residuos más gruesos con el cepillo de dientes Aquí vemos cómo está esta pelusa Aquí Quitamos acá Vamos a pasar por todo esto Donde más veamos pelusas Aquí vemos la pelusa Igual hay que quitársela Y así la hacemos en todo En todo donde veamos pelusa Y después con una más fina En este caso es una brocha Ahí dicen una brocha fina No sé si alcanzan a ver No sé, a ver Ahí dice brocha super fina De hecho es de pelo o de camello Está muy suavecita Pues igual continuamos dándole todos los rincones Adicionalmente podemos quitar el ventilador Quitamos el ventilador Quitamos el ventilador Y igual seguimos limpiando Porque esto es lo más importante Que quede bien limpio Una vez que retiramos el ventilador De su posición Observamos pelusa ahí dentro Y más mugre Igual aquí la rejilla debe de estar limpia Para que salga Para que fluya correctamente el aire Y la transferencia de calor por esta barra de cobre Sea excelente Entonces hay que limpiar por dentro Y dejamos la máquina perfecto Ahí vamos ya con el proceso de limpieza Ahí vamos Ya ven como unas partes aquí Hacia el lado derecho se ve limpio Y aquí el lado izquierdo se ve todavía muy grueso Hay que proceder a seguir limpiando Procedemos a colocar los tornillos En el procesador Aquí es importante Tienen unos números Uno, dos, tres, cuatro Aquí los atornillando en ese orden Pero no hasta el fondo En este caso ya atornillé estos Falta el cuatro Pero nada más hay que darle una vuelta Así Una vuelta Y luego regresar al uno Al uno Al uno Y darle otra vuelta Al dos Otra vuelta Al tres Otra vuelta Y una vez al cuatro Otra vuelta Y así seguimos Hasta que se aprieten totalmente los Los tornillos ¿Por qué? Para que no Para que se vaya Este Apretando de forma uniforme Y la pasta terrámica Que en este caso La traía todavía bastante bien Porque se veía de forma líquida Se puede dejar la pasta líquida Lo ideal sería siempre cambiarla Cuando ya está Cuando ya parece dura O ya está dura Imagínense la pasta dental Cuando se endurece Cuando ya está así Dura Ya no cumple su función Ya no cumple su función al 100% De transferencia de calor Del procesador Hacia la placa de cobre Para enfriar Aquí vemos ya La diferencia De cómo ya quedó Muchísimo más limpia La que va a hacer Que su flujo de aire Pase Esta limpieza Te la recomiendo Que la hagas Una vez al año Y si en tu casa Tienes mucho polvo Pues si sería Este Un conveniente Que se lo hagas Cada 6 meses De hecho Si tienes una computadora De escritorio Tu ventilador Obvio es más grande Ese asuciona más aire Y ese sí necesita Mantenimiento Cada 3 meses Prácticamente Pero sencillamente Con que le soples Al ventilador Ya se le quita El polvo acumulado Ya nos procedemos A instalar la RAM Y a cerrar Ya ven Ya ven como está aquí Ya Libre de la pelusa Todavía trae un poco ¿No? Aquí vemos Pero nada más Es el No del video Que se ve así No creo que sí Todavía Pero eso ya es mínimo ¿No? Comparación de las bolas De pelusa Que traía Esto Lo que Lo que le afecta La pelusa Es de que se va metiendo Dentro del sistema Este de De anclaje Bueno De que abre y cierra La pantalla Y se lo va haciendo Más duro Hasta que un día De repente Le quieres abrir Y ¡puc! La truena La computadora Porque se llena aquí De pelusa Y se hace La fricción ¿No? Ya saben Bueno Y también es importante La tapa Que lo cubre ¿No? Aquí vemos Como tiene polvo No, no lo limpien Sobre lo mismo Ya le van limpiando Ya ven como así Se va quitando Vamos a quitar Esa línea de polvo Ahí vemos Ahí vemos Como sale Todo el polvo ¿No? Miren, miren, miren Esto lo que hace Es que mejora El flujo de aire Y se va mejorando El enfriamiento Que si mejora El enfriamiento Pues tu computadora Va a rendir mejor Ya saben Que el enemigo Número uno De los componentes Eléctricos Electrónicos Es el calor Otra parte de la optimización Es checar que en Windows Update No haya actualizaciones pendientes En este caso Si hay actualizaciones pendientes Y lo que se va a hacer Es pues actualizar Ya una vez actualizadas Vamos a hacer otro paso Que es optimizar el disco duro Pero primero hay que Eliminar todos los archivos innecesarios Los mostraré en el siguiente video Bueno, en las siguientes segundos Otra parte clave del mantenimiento Es liberar espacio que no se usa Vamos a darle clic derecho Bueno, en equipo Vamos a darle clic derecho A donde está instalado Windows Normalmente es en la partición C Le damos clic derecho propiedades Luego aquí sale un botón Que dice liberar espacio Le vamos a dar clic Ahora no solo basta con ese Hay que darle otro clic Donde dice limpiar archivos de sistema Va a desaparecer la pantalla Y va a volver a aparecer En unos cuantos segundos Ya después vamos a tener que seleccionar Varias casillas En este caso dice Limpieza de actualizaciones de Windows O sea, ocupa 3.2 GB Que son bastantes Archivos de Windows Defender Archivos de registro de actualización Informes de errores Seguimos bajando Nos desplazamos Caché Archivos de optimización de la distribución Si quieren esa de descargas No se lo quiten Pero si ven que tienen muchos GB ahí Y pues no les interesa Lo que tienen en su carpeta de descargas Pues también También hay que vaciar la papelera de reciclaje Muchos usuarios Nada más eliminan Pero nunca vacían su papelera Igual Terminamos de borrar todos Y se dan cuenta Al final vamos a liberar 4.34 GB Les damos a aceptar Se van a eliminar Le decimos que sí Y se van a eliminar Una vez que estén eliminados Hagan de cuenta que queda como Como un perro de almata su disco duro ¿No? Van a quedar con huecos vacíos Llenos vacíos y llenos Por eso Después de que se termine Hay una aquí Una pestaña Igual en propiedades de disco duro C Que dice herramientas Y dice optimizar Y desfragmentar la unidad Optimizar y desfragmentar la unidad Significa Que va a juntar todos esos pedacitos Que están separados Y les va a poner juntos ¿A qué nos ayuda esto? A que la lectura en disco duro Sea más rápida Y si es más rápido Nuestro sistema va a ser más rápido Así que una vez que termine Este Vamos a darle aquí En optimizar Bueno ya terminó Si se dan cuenta Ya liberó espacio Ya tiene ahí 109 Decía 111 Ahora vamos a lo que les decía Vamos a juntar todos esos espacios Dándole aquí Optimizar Si se dan cuenta Aquí dice que se optimizan automáticamente Frecuencia semanal Aquí yo conviene Que se lo desactiven Bueno o dejárselo activado Pero ponérselo mensual ¿Por qué? Porque si es semanal Una vez a la semana Su equipo se va a sentir lento Y van a decir No, pues no sirvió Por eso Pónganselo mensual O desactivenselo Esto realmente no lo necesitan Bueno Solo lo necesitan Están borrando Cosas continuamente Creando archivos grandes Y borrándoselos Pero bueno Le damos en botón a analizar Ahí va rápidamente Ahí va rápidamente 70, 80 Ahí dice Hay un 1% fragmentado O sea Del total Del espacio El 1% Está disperso Entonces le damos click Ahora en Optimizar Realmente no lo requería Pues decía 1% Pero bueno Vamos a dejarlo que Va a analizar otra vez Y luego va a Desfragmentar Como ven Ya dice Paso 1 0% Reubicado Y ahí se va a tardar Un ratito En hacer esta Esta optimización Y ahora sé lo que dice Puede optimizar Las unidades Para que el equipo Funcione de un modo Más eficaz O analizarlo Para comprobar Si se necesita Que se optimice Solo se muestran Las unidades Del equipo Están conectadas Ahí Y bueno De hecho Como este estaba Una vez a la semana Pues estaba trabajando Pero si sentía Se sentía lento Pues es por eso También Si no eres un usuario Que lo usas diario Y lo usas de vez en cuando La computadora Y la quieres actualizar Bueno La quieres usar Y ese día Está muy lenta Y es por eso Pues ya está Una vez terminado Ya hemos hecho Nuestro mantenimiento Nuestro Así que nuestro servicio A nuestra laptop Ya no necesitamos Otra cosa De forma básica No por decirlo así Gracias por ver este video Manita arriba Suscríbanse Compartan Todos estos pasos Los pueden usar Para sus computadoras Sus laptops Así que Aprovechen Bye Suscríbanse Suscríbanse